El tema de fondo del día de hoy tiene que ver con la decisión de la Junta Directiva de la Caja en una votación 7 a favor, 1 en contra y una persona que no estuvo presente en esa votación de incrementarle el salario a los más de 64 mil funcionarios que tiene la Caja Costalicense del Seguro Social en forma retroactiva, diciendo, mire, como en el año 2020 no se incrementó el salario, en el año 2021 no se incrementó el salario, vamos a reconocer un incremento salarial que abarque los salarios que no se incrementaron, los montos que no se incrementaron en esos dos años y vamos a tomar la decisión de subir el salario a todo el mundo y eso generó obviamente reacciones positivas de parte de los empleados de la Caja nadie de ellos se va a enojar de que le subieran el salario base, o sea la base y acordémonos que sobre la base vienen luego todos los pluses y en la Caja Costalicense del Seguro Social abundan los pluses salariales que se calculan sobre la base del salario que reciben estos funcionarios las críticas no se hicieron esperar algunos diputados del Partido Liberal Progresista llamaron la atención y dicen bueno, pero ¿qué es esto? no es que estamos en una situación presupuestaria, digamos, acongojante no nos están aplicando la regla fiscal la regla fiscal señala que no se pueden hacer incrementos salariales en el sector público y por más autonomía ustedes Caja Costalicense del Seguro Social que están alegando también les cubre, les cubre la regla fiscal la regla fiscal establece que cuando tengamos ciertos niveles de deuda no se hacen incrementos salariales y máxime que los salarios que se pagan en una institución autónoma son muy superiores a los que se pagan en el sector privado pero muy, muy, muy superiores entonces no se justifica hacer un incremento porque además está violentando el espíritu de la regla fiscal que fue el conflito que nos dieron cuando se aprobó el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas que fue aquel paquetazo de impuestos que nos recetaron en diciembre del 2018 los diputados del cuatrino pasado en aquel momento dijo bueno, vamos a meter los impuestos pero va a haber una regla fiscal para ponerle freno al crecimiento del gasto y parte del crecimiento del gasto tenía que ver con los incrementos en el salario porque usted incrementa salario, el salario base y el salario base luego tiene un incremento exponencial por la cantidad de pluses que están pegados de pluses salariales que están pegados al salario base pues a la Junta Electiva le vale un pepino eso y ahí, a ver, ¿quiénes conforman a la Junta Electiva de la Caja? para empezar a entender bien esto y ver qué está pasando en el gobierno pues resulta que la Junta Electiva de la Caja está compuesta por tres personas que nombra el Poder Ejecutivo tres que nombra la Unión de Cámaras y tres que vienen, uno del sector sindical uno del sector cooperativista y uno del sector solidarista esas son las nueve personas resulta que el único voto en contra Marielos Alfaro de la UCAEP de la Unión de Cámaras el voto que faltó otro representante de la UCAEP que no estuvo presente ese día en la votación el otro de la UCAEP sí votó a favor los tres de gobierno votaron a favor pero dice no pero a ver, a ver, a ver ¿en qué país estamos? y sale el ministro de Hacienda Nogui Acosta diciendo miren, no era el mejor momento para tomar una decisión como esa sale el presidente de la República hoy también diciendo bueno, ya tuve una conversación con Álvaro Ramos presidente ejecutivo de la Caja para ver de qué manera se reversa esa decisión o sea, no, igual estoy en desacuerdo con la decisión que tomó la Junta Directiva de la Caja pero hay tres personas de gobierno metidas en la Junta Directiva de la Caja ¿qué pasa? definitivamente y es que estamos hablando de incrementar el salario a más de 64 mil funcionarios o sea, no son tres pesos y luego nos quejamos de que la plata no alcance esto es absolutamente inaceptable es otra metida de escarpines de Álvaro Ramos presidente ejecutivo de la Caja costarricense de Seguro Social pero él no está solo también nosotros dos representantes de gobierno allá y el representante de la Unión de Cámaras y el representante del solidarismo y el representante del cooperativismo uno no entendería que el sindicalista vote a favor de ese tipo de medidas porque tienen una desconexión en relación con cómo anda la finanza general las finanzas públicas en general pero esto significa que más dinero de todos los costarricenses que cotizamos a la caja va a destinarse a salarios y esto va a generar obviamente una y que es un poco lo que decía Nogui Acosta el ministro de Hacienda esto va a generar una presión para que en el resto del sector público también digan a la pucha que en la caja hicieron el ajuste hágame el ajuste también retroactivo en tal otra institución autónoma en tal otro lado en tal otro lado en tal otro con qué cara se le va a decir a las universidades del estado por ejemplo que no hagan esos incrementos con qué cara se le va a decir a todas las otras instituciones autónomas que no hagan incrementos retroactivos en los salarios que se dejaron de pagar por regla fiscal así que una metida de escarpines monumental y espero que el presidente pueda este pueda enderezar esa esa votación que esa votación la puedan revisar pueda dejarla sin efecto y puedan suspender esa esa decisión que ya tomaron pero pero definitivamente es una muy 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 mala señal y la la orquesta tiene la orquesta suena afinada en muchísimos en muchísimas áreas hay muchos ministros que están que están tocando que están tocando bien suena una melodía armónica entre el presidente y esos ministros pero hay una persona y hay una entidad que está hace rato hace rato sonando muy mal en la administración pública y esa institución es la caja costalicense del seguro social vamos a dedicar un programita vamos a dedicar un segmento a todas las metidas de escarpines de caja costalicense del seguro social y el liderazgo que tiene hoy formalmente en las manos de Álvaro Ramos no está está desafinando está desafinando por todos lados que usted la vea por todos lados y eso es algo que hay que la llamada atención al presidente para que ponga en cintura a esa entidad que no es una entidad de 40 funcionarios o sea no es el MISIT que tiene 40 funcionarios 50 funcionarios no estamos hablando la segunda entidad con más personal en Costa Rica entonces cualquier decisión que se tome allá tiene un impacto en finanzas en este caso a las finanzas de la caja la caja también está está muy deficitaria y una presión entonces la caja para que el gobierno supuestamente le pague deudas que tiene etcétera porque toma decisiones de aumentar su gasto entonces necesita financiarlo de alguna manera entonces o hay un deterioro en los servicios porque dinero que debe haber para o quirófano o medicamentos o lo que fuera lo están dedicando para salarios y luego toda la presión al gobierno para que el gobierno pague y el gobierno entonces se tiene que endeudar para pagarle algo a la caja para que pueda sostener esos incrementos salariales vean ustedes la barbaridad bueno yo espero que esto lo pueda reversar el presidente Rodrigo Chávez y si no este es una es de verdad que es que es iba a decir una palabrota sobre el tema ahora me estaba diciendo que era de producción es una barbaridad de verdad que este se para el sol a verlo o sea es inaceptable que no Gracias por ver el video.